En Ford, pensando en la marca, nosotros aquí nos hemos preocupado por más que existen versiones básicas. Aquí en Costa Rica nosotros solo traemos versiones full extra. La mayoría de los modelos vienen con asientos de cuero, todos vienen con más de seis bolsas de aire, que es una cuestión de seguridad. Todos vienen con todos los sistemas que tiene la marca en cuanto a seguridad, sistemas de frenado, de control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, etc. También toda la parte tecnológica, todos los Ford cuentan con un sistema que se llama Zinc, que fue desarrollado conjunto con Microsoft, que es lo que permite que el usuario, el conductor, interactúe con el carro. Por ejemplo, la última versión que se puede encontrar en el Edge, en el Explorer, en el Escape 2018, en los pick-ups grandes F-150 y el Raptor. Puedes ponerle Waze a la pantalla, obviamente tiene CarPlay tanto para iPhone como para los teléfonos Android y te puede tener Spotify, el aire acondicionado lo puedes manejar por voz. Podemos pedir versiones o especiales o con un nivel de extras aún superior. Techos panorámicos, existencia de parqueo totalmente automática, con tecnologías mucho más específicas y controles que le ayuden al conductor a que su manejo sea más seguro. Hay cosas especiales, por ejemplo, en el Mustang se le puede pedir un paquete que se llama Black Accent Package, que es que todo lo cromado viene en negro. O inclusive se pueden pedir versiones con mayor caballaje y con niveles de deportivo y de rendimiento mucho más altos del que traemos normalmente para inventario. ¡Gracias!